a ver traigo tema hoy traigo tema traigo tema porque ayer ya lo comentaba con andrés pero no nos dio tiempo a verlo ayer martes vale y hoy si me gustaría echarle un vistazo a la entrevista de septius en where's flip que se publicó ayer martes 13 de febrero básicamente porque hoy en el arranque miércoles 14 de febrero en el arranque de vuelta al algarve digamos que ha tenido que recular y ha tenido que recoger un poquito de cable vale ante los medios de comunicación porque pues por lo siguiente porque la entrevista de where's flip hablaba de liderar o coliderar más coliderar el visma lisa bike en el tour de francia incluso sacaba un poquito de pecho hablando de ocupar el sitio de primo roglic tener incluso su espacio también en el tour de francia con posibilidad de jugar a una doble baza en el tour de francia y alguna cosita más vale digamos que septius es verdad que ahí no ha sido muy claro esto es opinión mía no ha sido muy claro en el sentido que siempre ha dicho que no quiere liderar el año pasado en vuelta a españa dijo en un en algún momento que se veía con fuerzas para ganar la vuelta a españa y la gano y se sentía con ambición para ganarla y la gano luego volvió al discurso de yo soy un gregario y ganar la vuelta españa no me va a cambiar en esta entrevista en where's flip vuelve a hablar de tener su espacio en el equipo y menos de 24 horas después de que se publique la informa la entrevista en este caso en el medio de países bajos recoge un poquito de cargo vemos si queréis primero la entrevista que publicó ayer where's flip y luego vemos lo que ha dicho esta mañana antes de arrancar vuelta a la gana vale podéis ir escribiendo por él por el chat sin ningún problema podéis escribiendo por el chat que que os voy leyendo vale recomiendo la entrevista que le hizo mi paisano marc a ser en su casa en el maresme como se llama el canal de youtube paul porque yo lo he visto me ha salido recomendado pero es verdad que no lo sigo no sigo el canal y mal por mi parte porque debería de seguirlo pero he visto que le ha hecho una entrevista en su casa y tengo tengo pendiente ver no me ha dado tiempo de ver vale no me ha dado tiempo de verla pero eso si mira dice yo si quieres compartir el enlace sin ningún problema compártelo por ahí por él por el chat vale yo tengo pendiente verla pero me quedo ya digo con esta entrevista a where's flip y con lo que ha dicho el propio set us hoy vale pero que se supone que tendría que dar un paso y ser segundo líder en el tour como por ejemplo jade en el uae javi es que adan jade ha hablado también ha hablado también con where's flip y lo publica pero eso lo vemos mañana vale lo vemos mañana con andrés porque es que adan jade también ha hablado y también ha reclamado su espacio en el uae ya que es que me parece que los gallitos están sacando pecho y cuando tú tienes más de uno más de un gallo por ahí pues eso ojo no vayáis todo al enlace de de paul por favor no vayáis todo al enlace de paul que me quedo yo aquí solo guardarlo para luego vale guardarlo para a ver venga septius se prepara para el liderato del tour de francia publicaba juri insen periodista en este caso redactor de where's flip repito ayer vale ayer esto lo ponen como fecha hoy pero fue ayer cuando lo publicaron en la cima de la clasificación dentro de bisma ha cambiado mucho los últimos meses primo rogui se fue al bora y eso asegura que septius asciende en la ascienda en la jerarquía el estado de estadounidense de 29 años lo agradece por su victoria en la vuelta a españa no está de más que jonath bingar y yo compartamos el liderazgo le dijo push a where's flip sobre su nuevo papel en el tour de francia el próximo verano a ver me voy directamente había pregunta respuesta si había pregunta respuesta a ver por qué no puede ganar el tour le pregunta directamente el redactor lo que hizo que la actuación de q a no perdón perdón no hay pregunta respuesta perdonadme valladita que llevo bien perdonad valladita que llevo y me voy a declaraciones dice he tenido una temporada baja larga la vale habla imagino que de preparación como para mi temporada después de la vuelta pude viajar de regreso a eeuu un poco antes disfruté de mi homenaje y viaje un poco sin embargo en eeuu todavía quiere huir con su héroes deportivos ahora mi ciudad natal durango es sólo una ciudad pequeña así que vi muchas caras conocidas en la fiesta que se celebró allí para mí era importante ver como todos en durango y eeuu vivían la vuelta ver mi nombre y carteles en algún edificio fue realmente genial en el resto de eeuu el ciclismo es popular o no depende de la región que visite pero tengo que decir que había mucha gente de regiones en las que no pensé que mi actuación fuera tan buena es genial verlo porque no puede ganar el necesitar esas dos rondas a ver dice lo que hizo la actuación de que fuera tan única es que primero completó el giro de italia y el tour así que primero corrió dos grandes vueltas y después ganó la tercera necesitar esas dos rondas la próxima temporada para la vuelta se ríe tal vez para mí fue un buen entrenamiento para la vuelta por supuesto teníamos un gran objetivo en el giro y el tour queríamos ganar la clasificación final roglitz ganó el giro tingue gara el tour permítame decir que entonces es más fácil superar esas carreras siempre tendrás motivación a mí no me vendría mal tenerlos disponibles por ante la acción en el pasado cus dijo una vez que quería luchar por una clasificación en una gran vuelta sin presiones por la victoria general en españa esa percepción ha cambiado quiere ganar más entrecomillado por supuesto que quiero eso pero no es algo que tenga que hacer la victoria final de la vuelta me ha hecho tener más confianza en mí mismo solo que no siento la necesidad de hacer algo de la que no soy capaz soy capaz de ganar el tour si por qué no tienes que apuntar a eso por supuesto que es el juego más difícil de ganar pero en las carreras hay muchísimas situaciones y circunstancias al final tienes que ser el más fuerte y tener más suerte liderar el camino en la vuelta y el tour solo se centrará en el tour y en la vuelta en 2024 en términos de forma el estadounidense es quizá el mejor escalador del mundo de los últimos años a menudo le asignaba el papel de super ayudante del líder en la montaña eso cambiará en francia el próximo verano us comienza junto a vingegaard como co-líder en lugar de maestro sirviento de gregar entrecomillado obviamente depende de lo bueno que sea pero estratégicamente hablando no está de más empezar con dos líderes creo que jonas y yo también podemos trabajar bien juntos tenemos cualidades similares en la montaña siempre es bueno para nosotros tener dos corredores en lo más alto de la clasificación debido a la marcha de rocklid bla 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 pregunta sobre ocupar el espacio de rocklid dice por supuesto hay más espacio para mí para tener llamémoslo así un papel de liderazgo pero por otro lado siempre se suman nuevos invitados al equipo jóvenes que pueden luchar por el podio o por la victoria absoluta en las carreras por etapas de una semana de duración en la grande vuelta esto puede ser un poco más sencillo sé bastante bien cuáles son mis capacidades en esas competiciones en determinadas situaciones ahora habrá más opciones para mí aunque tengo que ver cómo es eso con más presión y expectativas el liderazgo no es sin nada en este sentido septius no deja no deja influir no se deja influir fácilmente creo que puedo soportar bien la presión afirma el estadounidense quiero decir hubo bastante presión en la vuelta al final eso incluso me ayudó a hacer lo mejor de lo que esperaba aunque tiene diferentes tipos de presión eso es algo que todavía tengo que descubrir qué tipo de ciclista soy en esas situaciones tampoco sé qué tipo de líder soy estoy a mano no entiendo esto de estoy a mano en realidad no para ser honesto pero también he tenido otros líderes que tampoco eran líderes naturales vi cómo se comportaban en ese rol y cómo tenían confianza en sí mismo creo que así seré no soy ese tipo de ese tipo que motiva a todos de antemano con un gran discurso o algo así pero hay más formas de liderar un equipo realmente creo que predicar con el ejemplo y crear un buen ambiente en el que todos se sientan cómodos y luego descubra qué motivo que motiva cada individuo a sacar lo mejor de él tras el tour us como vigente campeón acudirá también a la vuelta como líder en agosto la dirección del equipo decidirá si pinguegar se unirá a él allí ahora leo vale por él por él por el chat bueno queda así vale queda así tampoco es que agite mucho el árbol en esta entrevista la verdad tampoco es que agite mucho el árbol pero si es verdad que deja algunas algunas perlitas vale deja algunas perlitas pero repito que hoy en la salida de algarve ha querido matizar muchas de las palabras que ha dicho o que dijo en la entrevista de werefe y es lo que vamos a ver ahora vale os leo por el chat dice de primeras no se puede descartar a un corredor con ese potencial hay que utilizar esa segunda baza aunque pinguegar sea el líder claro comentó kus en la entrevista con marc y cree que apoye le puede ir hasta mejor correr el giro como un training camp de tres semanas para llegar a su tope de forma en el tour bueno yo creo que en el en el giro el visma lo va a tratar yo lo he dicho esto varias veces aquí lo va a tratar de quemar de una manera o sea el objetivo del visma no no va a ser ganar el giro va a ser quemar lo máximo posible hacer la carrera lo más duro posible para para tada y poga la verdad que la presión que habría dentro del bus del visma en la vuelta tendría que ser curioso si aguanto eso porque no va a aguantar la presión del líder dice dice javi lleva razón javi lleva razón pues bien lo que comentaba dice como hace indurain dice yo ya pero el ciclismo de hoy no es el de hace 30 años y yo comentaba hoy en la salida de volta al algarve gcn ha recogido palabras y ha preguntado directamente yo creo sobre la entrevista hueres y sobre eso de que se ve capaz de liderar en el tour y tal y cual y ha matizado sus palabras dice no me engaño en lo que respecta al tour de francia a trabajar para pinguega ha dicho el ganador de la vuelta modera las expectativas sobre su oportunidad desde gran vuelta en 2024 antes de la vuelta al algarve sepius ha aclarado que aunque el tour de francia es un objetivo importante en su programa de carreras este año apoyará al 2pc ganador y campeón defensor jonas vinguegar y no competirá como líder de equipo de pleno derecho en una entrevista reciente curioso que no la citen por cierto feo el estadounidense afirmó que se prepararía para el tour de francia como líder pero el ganador de la vuelta a españa 2023 dio más detalles sobre esos comentarios al inicio de la etapa 1 de la vuelta al algarve y agregó que si bien era ambicioso estaba totalmente dispuesta a sacrificar su carrera por su compañero de equipo danés sólo quiero hacer lo mejor lo mejor que pueda el año pasado me di cuenta de que podía estar entre los mejores sin pensar en la general ahora bien si miras equipos como los emiratos árabes unidos u otro equipo tiene muchos líderes y siempre necesita un segundo jugador que pueda jugar con múltiples cartas desde un punto de vista estratégico en la primera y segunda semana en la tercera semana se trata sólo de las piernas nunca está de más pero no me engaño veo titulares que dicen sep quiere ganar el tour pero todo el mundo quiere ganar el tour incluso un velocista quiere ganar el tour pero tampoco me engaño ni soy poco ambicioso dijo que usa gcn y a cycling news en portugal veo que no citen a huelga pero bueno el joven de 29 años efectivamente quiso decir que su objetivo sería correr en una línea similar a adan jade quien apoyó a tadipo gachar en el tour del pasado año y terminó con una victoria de etapa un periodo de amarillo y tercero la general de la carrera es prudente que bismal y sabay tenga un plan b en caso de que vingar falle debido a una enfermedad o lesión pero cuando llegue el momento será el danés quien sea el ciclista de bismas más protegido y apoyado dice septius todo el mundo tiene que buscar un titular pero la gente simplemente lee un titular y luego piensa que no tengo la cabeza sobre los hombros pero si digo que sólo quiero ayudar entonces la gente dice que no tengo ambición y si digo que quiero intentarlo por mí mismo la gente dirá que sólo gané la vuelta por una situación de carrera es cierto pero yo también tengo que aspirar a algo es sólo una cuestión de si eres bueno o no entonces menos complicado que no me haga ilusiones sobre lo que no soy capaz de hacer sobre la vuelta a españa dice creo que para mí la vuelta está un poco más definida es mejor para mí si jonas está ahí por ejemplo desde el punto de vista de la presión pero es una carrera que encaja más con mi estilo es un poco menos agitada que el tour por lo que me sienta un poco mejor habla sobre el inicio de temporada dice definitivamente estoy feliz las carreras que he hecho hasta ahora incluida esta por algarve no son necesariamente las adecuadas para mí pero siempre es bueno cuando pueda sentirme bien en diferentes estilos de carreras también es bastante divertido y hay menos expectativas en las carreras sólo estoy viendo cómo va durante esta semana principalmente voy a ayudar a yang a tracnik fijaros habla de que tracnik va a ser el favorito está en buena forma y merece toda la ayuda y luego tener una idea de la carrera me vendrá bien a hacer una crono y ver cómo me va ahora de estrada bianque luego cataluña país vasco y luego nada por un tiempo hasta el dauphiné el tour y la vuelta eso debería ser todo la vuelta a cataluña podría ser la primera misión del liderazgo de cus del año pero sólo dependerá de la forma del potencial co-líder sean huid de brox que tiene como objetivo el giro de italia en mayo podría ir en cualquier dirección creo que en cataluña seremos sean y yo él está muy buena forma de cara al giro y sólo tenemos que decidir cómo le va no vamos allí como favoritos absolutos pero ambos podemos intentarlo luego en el tour ayudaré a jonas no perderé tiempo a propósito pero lo ayudaré y luego ya veremos el abuel bueno pues ya lo que decía al comienzo no se pueden sacar distintas conclusiones la entrevista de word flip no refleja lo que quería decir es una opción y ha querido aclararlo en el día de hoy es una opción le han dado un toque desde el mismo alisabai leyendo las declaraciones de hoy me extraña yo creo que él mismo por la personalidad que tiene ese pios ha querido salir y aclarar situación entiendo entiendo pero quiero leer por el chat vale a ver qué pensáis a ver leyendo lo del tema de word flip es verdad que el titular da a entender otra cosa es verdad que el titular de entender otra cosa y que a las declaraciones de septius tampoco son d está en mi espada y quiero luchar por el liderato del biso y creo que el titular más bloque busca es el clip by y otra cosa pero bueno y no sé leyendo una cosa leyendo otra creo que va más por el septius ha leído la entrevista de word flip y ha querido salir al paso y aclarar distintas cosas creo que va más por ahí todo que porque le hayan dado un toque o le hayan dicho recula o le hayan dicho recoge cable o le hayan dicho aquí tú vas a obedecer y pinguegar es el líder no se me da más que por la personalidad propia de septius ha salido de vale esa opinión mía os quiero leer por ahí os quiero leer por ahí que está hoy todavía con el tema indurain y demás os quiero leer que opináis de todo de todo ya digo mi opinión ese que usa salido para para aclarar cositas pero por determinación propia no es el estilo de sep en absoluto dice dice pola que te refieres a salir y aclarar o qué pues ya lo has dicho tú dice javi grande grande javi no en mi opinión es lo que yo pienso es lo que yo pienso el lunes por ejemplo coincidimos con septius en el autobús todo respeto y educación vale la verdad es que un tío súper educado andrés de hecho se hizo una foto con él vale cuando estuvimos en el bus y tal y y el tío súper 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 educado es muy 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 educado y muy tranquilo muy pacífico hay diciendo por ahí que quiere ser líder si no es el estilo de ser si yo creo que pero más que no haya dicho eso yo creo que la entrevista de wereflit refleja lo que quiere decir septius quiero decir wereflit no ha inflado wereflit lo que ha hecho niños mía ojos hablo en andaluz sí 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 no hablo en andaluz y wereflit lo que ha hecho es inflar el titular vale inflar el titular el titular que ponía wereflit era y perdonadme que lo tenía abajo lo tenía abajo sepkiu se prepara para el liderato del tour de france lo más normal es que si has charlado con septius y tienes una entrevista con septius y eres por entrecomillado y eres por palabras textual vale como hace por aquí gcn el día de hoy no me engaño lo que respeta el tour de francia y a trabajar para mí es lo más normal que tires por por entrecomillado aquí parece que wereflit lo que busca un poco es lo que he dicho el clip by it y demás entonces yo me decanto más por esa por esa por esa opción me decanto más por eso vale no quiero darle ningún palo a nadie cada uno es libre de hacer lo que quiera pero ya digo que igual septius leyó ayer por la tarde noche la entrevista y dijo os voy a hablar hoy y le ha dicho esta mañana al de prensa o anoche al de prensa de bismas cógeme hoy a la prensa o dile a los de prensa cuando vaya a ir a antes de salir en en algarve que quiero hablar y eso es algo es algo bastante común en este en este en este círculo vale así que por ahí queda a los que nos veis por youtube esto lo subirá youtube después esto es una parte de los directos que hacemos de lunes a jueves 9 y media de la noche en twitch si queréis ver todo lunes a jueves 21 a 30 horas en el canal de twitch y hacemos la vale